Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo canal. Ok, si no lo saben, esto es un cooperativo entre dos canales, el de el... Angel Co. Vlogs Y el mío, Fonso's Vlogs. Si no conocen esos canales, el canal va a ver en la descripción del video. ¿Cooperativo? En estos cooperativos de YouTube vamos a hacer cualquier tipo de cosas. Retos, sketch u otras cosas. Cortometrajes, tu es amor. En el caso, el día de hoy vamos a hacer el... ¿Cómo el... Hoy vamos a hacer el Nombre's Challenge. ¿De qué se trata este challenge? Ok, nosotros tenemos aquí el abecedario. Porque somos tan brutos que no nos lo sabemos. Y nosotros vamos a decir nombres con la inicial del abecedario. El que pierda o el que se tarde más de tres segundos en decir el nombre, va a tener un resto al final. Vamos a hacer tres distintos... Vamos a hacer tres... ¿Dónde es? ¿Dónde es? Vale, puede ser. Ajá, no. No, animales y países. Vale. Sí, va. Ok. ¿Te la miramos? ¿Te lo respondes? Vale. ¿Me ha dicho? No, ok. Empecemos. No, eso no es. Ponlo. Rank 1. Rank 1. Alberto. Antón. ¿Qué no hay que decir? Ah, aquí dame. Vale. Alberto. Betsaida. Katerin. Dinura. Esteban. Fausto. Gladys. Fernández. Es hombre. Snow. Intrínseca. Young. Treyana. Espérate. Espérate. ¿Ya? Sí. ¿Por qué tanto? Nada en tres segundos. Vale, ahora con animales. Ajá. Ok, empiezo. Silencio. ¿Qué pasa? Estamos grabando. Uy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. No sé, me voy a comenzar por la A. No sé. Avestruz. Bueno, avestruz. Ah, ok. Avestruz. Cuidra. Mídrico. Eh, tres, uno, dos. Cacoide. ¿Qué? ¿Caracón? Dinosauri. Elefante. Fausto. Gareza. Iguana. ¿Qué me voy a decir? ¿Qué me voy a decir? Perfuma. Koro. Dinamarca. Finlandia. Groenlandia. Alemania. Holanda. Illinois. Japón. Corea. Ah, eso ya. ¿Qué me voy a decir? Lituania. Bosbole. Nicaragua. Eh, Honduras. No, no. Eh, eh, eh. Oceanía. Ah, me echamos un buen color. ¿Qué me voy a decir? Oman. Perú. Quito. Rusia. Tailandia. Uzbekistán. ¿Cuál me voy a decir? Wolfsburgo. Wolfsburgo. ¿Qué te fue? Búscalo. ¿Sólo? Yemen. Zimbabue. No, no, no. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Sara. ¿El cielo es Sara? Vainilla pura. En fin. ¿Perdieron fuego tú y les voy a tomar vainilla? ¿Ves como reto? Porque perdió. Sí, simplemente perdió. ¿Dónde? ¿Para diantar? Nada más para sobrepapar. ¿Qué es? Es fuerte, ¿no? Se va a buscar. Toma ver. Ok, bueno. Entonces, en resumen, este fue nuestro canal. Espero que les haya gustado. No olviden de like, como ya. Suscribirse. Y visiten nuestros canales que también les van a gustar. Y salen a la descripción. Y nos pueden dar en nuestras caras. Mi hermosa carita. Pobrecito. Pobrecito Eva. Nunca me pondré a mi cara. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!